Buenas tardes, mi coronel Sergio Ratamal, mi suboficial mayor Juan Alvarado, mi sargento primero Sergio Cárdenas, señora Gloria Mellado, presidenta del Centro de Padres, funcionario del Club Deportivo Provincial Osorno, profesores de escuela, apoderados, toritos. No es fácil, en un año y medio, transformar y llegar a la escuela que hemos tenido. Pilar, fundamental han sido ustedes. Como un spot publicitario dice en la televisión, el estadio no lo hacen las graderías, no lo hace el marcador, no lo hace la cancha, no lo hacen los arcos, lo hacen las personas. Así, las escuelas, las tradicionales y las deportivas, no las hace el estadio, no las hacen los funcionarios, no las hace el balón, las hacen ustedes. Una buena o mala escuela, la hacen los alumnos que la conforman, cualquiera escuela que sea. Yo estoy muy contento y agradecido de estar en esta oportunidad, dando unas palabras de aliento y reforzando lo que ustedes han hecho durante este año y más tiempo para aquellos que llevan más años acá. Quiero que se convenzan, mamás, papás y autoridades, y sobre todo ustedes, de que esta no es una empresa ni una misión que tiene como objetivo fundamental el formar jugadores de fútbol profesional. Ese es el ideal que podríamos lograr. Nosotros queremos que ustedes sean buenas personas, y eso lo hemos recalcado. Siempre. Estamos contentos con el 2%. Posiblemente más de alguno de ustedes no entenderá qué es el 2%. El 2% es la cantidad de alumnos que nosotros esperamos que suban de la escuela al fútbol joven. El fútbol joven es selectivo. La sub-15, sub-16, sub-17 y sub-18 está conformada por jugadores de fútbol que en algún minuto tienen la posibilidad de llegar al fútbol profesional a representar a nuestro club. Este año el 2% fue mucho mayor. Este año seis alumnos de nuestra escuela van a formar parte de la sub-14. Queremos que sean muchos más. Pero no nos importa si son menos. Nos importa que haya respeto, orden, disciplina, que entiendan lo que es ganar y perder, que entiendan lo que es compañerismo, que entiendan los buenos modales. Eso es lo que más nos importa. Para eso necesitamos la ayuda de los papás. Estamos ciertos que hay muchos apoderados que están comprometidos e involucrados con nosotros y nuestra empresa. Pero también es cierto que aquí presente no hay pocos papás y personas que no están totalmente convencidos de lo que estamos haciendo. Un tirón de orejas y convénzanse porque lo que queremos no es sino formar personas. Sabemos que hemos hecho muchas cosas y de ellas algunas no nos han salido como queríamos. pero estamos poniendo todo en nuestra parte para que con la ayuda del regimiento y la comunidad podamos formar grandes personas. Estamos siempre tratando y es lo que espero tanto a los adultos les pido como a ustedes que siempre busquen la perfección. Es imposible encontrar la perfección. La perfección no existe pero bien vale morir en el intento. sigamos con esta escuela sigamos trabajando sigamos desarrollando nuestras habilidades motoras y suerte y éxito para todo lo que viene. Muchísimas gracias.